Te olvidaré con otro amor te daré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor, te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré 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 Te lo aseguro que te olvidaré